Por parte del Club Deportivo Castellón, cómo no, ese hombre es el único que tiene el WhatsApp de la Mare de Déu del Yedó, Gonzalo Cretaz, el arquero argentino, una vez más defendiendo el marco de la portería albinegra con tres centrales. Ahí tenemos hoy la única novedad en el once que coloca el técnico neerlandés, porque va a jugar Oscar Gil en lugar de Alberto Jiménez, que se cabe en el once. Oscar Gil acompañando a los ya habituales, Daijiro Chirino como central derecho y a Joshua en el lado izquierdo por delante, tres hombres en el medio campo que serán Van de Bell, Max Seungens y Sergio Mollita. Vamos a ver cómo se colocan, yo me imagino que Van de Bell será el seis y que lo más normal es que Seungens sea el ocho con Mollita en la media punta, pero estos roles evidentemente podrían cambiar. Los carriles, como siempre, el trabajo, la velocidad, el sacrificio para Ken Mama por la derecha, para Raúl Sánchez por la parte izquierda, arriba van a jugar Douglas Luis, perdón, Douglas Aurelio y Jesús de Miguel, es el once de Dicke Röder. Ponemos el cronómetro, no, no, comienza, comienza el partido, jugó atrás directamente para Gonzalo Cretaria, rueda el cuero, arriba que levanta la cabeza, tres cuartos de campo, le cierra a Yosa, busca la espalda de Chirino. Uy, Chirino que se le ha comido, balón para Melamed, dentro de Belarga, peligro, peligro de Melamed, Melamed que juega de cara, balón dentro de Belarga, se ha marchado arriba afortunadamente, se ha marchado arriba el envío, creo que ha sido Luis Suárez, el hombre que ha golpeado con la pierna derecha. Cuidado, cuidado, nos han pillado otra vez, viene Luis Suárez, muy rápido Chirino, Luis Suárez al área, no va a llegar Gonzalo, el despeje es de Joshua, devuelve ahí para Rivas y finalmente Joshua que la manda a córner, madre mía, hemos salido ahí y nos estamos encontrando con un equipo que va directamente a la yugulada. Viene Oscar Gil, le deja un hueco a Oscar Gil, busca el segundo palo, forzado Raúl, la segunda jugada, no ha llegado de Milagro más el jefe, era fuera de juego, pero buena jugada, Oscar Gil para Raúl de primeras. Por hablar, recupera Robertone, Robertone Melamed, Melamed que se marcha, eso va a ser falta y tarjeta para Oscar Gil. Ahí tenemos a Gonzalo Creta bajo palos, el gato alvinegro que viste demorado en el día de hoy, nada de Nazareno, confiamos en ti plenamente, pero es un momento delicado, va a golpear Nico Melamed, la pelota parada, viene Nico, le pega pierna derecha, ¡a la cruceta! ¡Cuidado, cuidado, cuidado Melamed! ¡Fuera! Nos han vuelto a hacer muchísimo daño, pase filtrado entre dos centrales, cuidado balón dentro del área para Melamed, puede acabar, ¡fuera! Nos acaba de perdonar otra vez, pie de Mollita, buena maniobra de Mollita, Mollita que filtra por dentro, buena bola para Douglas, vamos Douglas, dobla Seungens, en el área Seungens, quería devolver, esa era para pegarle, esa era para pegarle, pero claro, lo ha cerrado muy bien Chumi. Y a la carga, peligro, peligro, viene Luis Suárez, se marcha de Chirino, Luis Suárez, puede acabar Suárez, desde el suelo Chirino lo evita, menos mal. Joder, error de Douglas, por Dios, Douglas, el balón para Centelles, y es falta, viene Melamed, pierna derecha, ¡fuera! Se ha marchado, fuera, dio la barrera, temporiza Edgar, la coloca a la espalda, menos mal que estiró la pierna ahí, lo justito Mollita. De mi, de mi, de mi, de mi, sí, sí, de mi, de mi, dos para cuatro, Raúl que tiene cerca más Seungens, Raúl que prefiere girar, Raúl que la puede poner, se la entrega de Miguel, y esa la vio claramente Robert Torek, muy listo, esa es muy complicada, sorprender ahí a la defensa, y ahora cuidado, eh, amarilla para Joshua, ya veréis. Vamos a ver si la pita, sí, sí, amarilla para Joshua, por soltarle el brazo a Rivas, así que nueva oportunidad, más fichitas. Sacamos ficha. Porque llegó al primer palo para marcar de cabeza y sorprender a Maximiano, Raúlito Sánchez, que marca el primero aquí en Almería, 43 de la primera parte, marcó de cabeza Raúl Sánchez, Almería cero, Castellón uno. Va a ser el 46, se mira el árbitro, el reloj, y esto se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar, se acabó, se acabó la primera parte. Aquí en el Unión Deportiva Almería Stadium, está ganando el Castellón, ha marcado en el 43, Raúl Sánchez para el Almería cero. En cuanto ve lo que hay el colegiado, comienza la segunda parte, rueda la bola ya. Bobilla ahí, balón dentro del área, la coloca en el área, peligro, menos mal. Menos mal Van de Bell, al que Pastor no lo quiere de ninguna manera en el campo, pero que acaba de evitar el tanto del empate de la Almería. Van de Bell que la duerme, toca de nuevo Joshua para Van de Bell, mira que balón de Van de Bell para Mats, Mats que controla, Mats que se orienta, Mats que le puede pegar, pégale, Mats ha blocado Maximiano. Se queda ahí Luis Suárez, gira Luis Suárez muy rápido, Luis Suárez que va a encarar dentro del área, cuidado Luis Suárez que recorta, Luis Suárez tira un amago. La bicicleta, el eslalo, Luis Suárez al área, el balón rechazado, nos han perdonado Robert Tone, fuera. Cuidado con Arribas, no hay fuera de juego, dice el asistente. Es Luis Suárez, la coloca al área, con el flequillo de Espejoban de Bell, Gonzalo. La manopla divina de Gonzalo Cretallo, creo que iba adentro. Aparece el balón para Luis Suárez, posición de extremo derecho dentro del área, Luis Suárez le quiere pegar. Ha dado en la matrícula de Raúl Sánchez. Aparece en escena Centelles, la quiere colocar ahí, un hombre libre, no hay fuera de juego, balón para Robert Tone. Enorme, Mollita. Menos mal, menos mal que se ha dormido. Ha entrado Yetro con todo, Yetro. ¡Uy, qué balón! ¡Qué balón para Mats! ¡Dásela, dásela Mats! ¡Más que le pega a Maximiano Corner! Cuidado, cuidado. Espera, 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 que viene Van de Bell. ¡Pégale Van de Bell! ¡Corazo de Van de Bell! Había amagado Seunches por dos ocasiones, pero ha dicho el otro tulipán, ha dicho el otro neerlandés. ¡Si me dejan a mi uno, la enchufo! ¡Y vaya que si la ha enchufado! Volvió a recuperar alto el Castellón, con la defensa de la Almería desplegada, pero en esta ocasión era Van de Bell del que manejaba. Se orientó, levantó la cabeza, vio donde estaba Maximiano y le ha dicho, toma, si puedes, cójela. Y lo intentó, pero no pudo. ¡Golazo de Van de Bell, que se abraza con el banquillo alvinegro! Ver para creer, señores, 17 de la segunda parte ha marcado Van de Bell. Estamos ganando 0-2 en Almería. ¡Almería 0-2! ¡Castellón 2! Espera, 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 que viene Almería. ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Centelles! ¡Evalo, que queda muerto! ¡Madre mía, madre mía! Entre Yetro y Gonzalo. Cretaz acaban de evitar el gol de la Almería. Amarilla para Chirino por derribar a Arnau, que ha salido con muchas ganas. Así que tenemos ya los tres... Bueno, Joshua ha salido por Yetro, pero tenemos otra vez a dos atrás amonestados. Chirino y Oscar Gil. Va a pegarle Nico. Ahí está el 10. Pierna derecha, balón, que vuela. ¡Arriba! Se ha marchado arriba. Ha tocado incluso la red, pero por la parte alta. Pubique se marcha. Cuidado, peligro. Están buscando el espacio Luis Suárez. Luis Suárez en el área. Cuidado, que tiene peligro. Luis Suárez que recorta. Luis que le pega. ¡Madre mía! ¡Qué zambombazo le ha pegado a la pelota! Que ha dado en el pecho de Cretaz. Mamá que recorta. Mamá que sigue. Mamá en el área. Mamá emparejado con Centelles. Le obliga a ir para afuera. Mamá sí que habrá que empezar otra vez. ¡Mira cómo filtró! El balón para Calatrava. Calatrava que pone el centro. Segundo palo de Miguel. ¡Bol! 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 El mercado del 9 en Almería. ¡Desparrame total del Castellano! Aquí en el feudo de una ex primera. En el día de las reivindicaciones. Le ha llegado el turno al 9 que no marca. Al 9 que no tiene gol. La jugada que acabó después del trabajo de Mamá. En un centro primoroso de Calatrava. Al segundo palo. Y ahí, con la frente, con la testa. Jesús de Miguel, que la manda para adentro para colocarle el tercero a la Almería. Ha marcado de Miguel. Y te digo una cosa. Yo me alegro mucho. Estamos en el 24, casi 25. Va la segunda. Aquí en el Unión Deportiva Almería. Estadio con el gol de Demiguel. ¡Almería 0! ¡Castellón 3! ¡Gol de la Almería! Acaba de marcar el Almería. Fíjate tú cómo son las cosas que marca Nico Melamed. La jugada más fácil que la ha llegado a Gonzalo Cretaz. Y yo creo que no se lo esperaba. Gonzalo Cretaz lo ha engañado por completo. Balón rasito cuando esperaba el centro al segundo palo. Estábamos todavía celebrando el gol de Jesús de Miguel. Y Nico Melamed, que le pone todavía un poquito de intriga. Juega Suero. Suero para Chirino. Chirino atrás para Alberto Jiménez. No olvidemos que tanto Oscar Gil como Chirino están amonestados. Y claro, se ha colocado Oscar Gil. Es que otra de las claves es que Oscar Gil le da mucha seguridad al equipo. ¡Viene que le traba por la banda derecha! ¡Tarará! ¡Ataque el Castellón! ¡Mira, mira, mira, mira! Que la traba en línea de fondo la coloca... ¡Gol! ¡Bol! ¡Bol! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡El cuarto! ¡El cuarto con la firma de Rasuero! Suerito que ha marcado. Suerito que venía ahí de nueve. Venía con hambre, venía con sangre en los ojos. Pero qué caramelo le ha dado otra vez. Calatrava que se ha metido hasta la cocina. Y le dejó el caramelo a Suero. Toma, Suero marca, que a mí me da la risa. Ha abarcado Suerito el cuarto. Aquí empieza a desfilar muchísima gente en Almería. El gol de Suero para colocarle el 4. En el casillero de goles del visitante. Aquí en el Feu de UNEX Primera. Estamos en el 31 de la segunda parte. Que no se acabe el partido, por Dios. Almería 1. ¡Castellón 4! El segundo que lo quiere rápido la Almería. Viene Pobe. Busca el penalti. Busca el penalti. Vamos a ver, vamos a ver. Que el árbitro se la ha remirado y no ha pitado nada. Ojo para la banda izquierda. Ojo, el balón que cuelga en la área. Buscaba el remate Luis Suárez. Será saque de portería. Está revisando, está revisando. Sí, sí, están revisando. No tengo ninguna duda porque la jugada ofrece interrogantes. ¿Va a revisarlo o no? Puede ser penalti, ¿eh? Puede ser penalti, ya digo. Al final, cuando arriesgas en ese tipo de situaciones defensivas, si te pasas de frenada, pues pueden ser 11 metros. Y con el 1-4, te digo yo que va a pitar el penalti, sí o sí, sin ninguna discusión. Yo creo que lo va a pitar. Sí, sí, lo va a pitar. Creo que lo va a pitar, ¿eh? Pero bueno, ahora saldremos de dudas. Sí, penalti seguro. Penalti, penalti. Penalti para la Almería. Va a ser Luis Suárez y aquí... ¿Le está pitando? ¿Le pitan a él o...? Pues no sé, pero aquí los ánimos están calentitos, ¿eh? Cuidado, momento importante. 35 de partido en la segunda. Gana 1-4 en Castillo. Penalti para Luis Suárez. Gol. Acaba de marcar de penalti Luis Suárez el 2-4. Se mete teóricamente en el partido. La Unión Deportiva Almería, 2-4, marca Luis Suárez. ¿Tienes miedo con este gol, Alejandro, por el resultado? No, más si miedo, respeto. Lo que hay que intentar es que no lleguen tan fácil. ¿Tienes miedo, Luis, de que nos empaten? Eh... No las tengo todas conmigo. No fastidies. ¿Con 2-4? ¿A falta de 10 minutos para que acabe el partido? Vamos, vamos, vamos. Vámonos. Que viene bien hermoso. Balón para Demiguel. ¡Bol! 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 El quinto, el quinto, el quinto. La hemorragia en Albinegres total aquí en Almería. Y lo ha vuelto a marcar Demiguel. ¿Qué digo Demiguel? Si yo pensaba por un momento que era Van Basten. ¡Qué golpeo de primeras de volea con la zurda para dentro a media altura! ¡Y ya son 5! No me hagáis una rima fácil, pero ha marcado otra vez Demiguel. Doblete del 9. Doblete del Punta-Binegro para poner patas arriba a este Unión Deportiva Almería-Estadio. Estamos a 7 para el final. 38 de la segunda en Almería. Almería 2. Castellón 5. Cuidado a la contra que viene. Desatado Luis Suárez le puede pegar. Ahí con un poquito de suerte. Blocó Gonzalo Cretaz. Me imagino que está con ganas ya de cenar y de disfrutarlo. Óscar, bueno, ¿qué más se puede decir hoy? Es un recital total y absoluto. Sí, la verdad que Óscar, bueno, por los últimos ladridos que ya lo conocéis, está de un subidor increíble. Casi se atraganta con un frisky de estos que él come y la verdad que está muy contento por el equipo. Y ya están empezando a salir las cosas que quiere Dick. La pelota para Yetro. Cuidado, mira, 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 Yetro. Mira qué balón de Yetro para de Miguel. De Miguel que coloca al centro. Ahí no ha podido llegar Suero, no ha podido llegar Suero. El balón que se pierde por la línea de banda. Espectacular. Amigos, amigas, oyentes, oyentas del Más de Castellón Plaza. Os lo juro, no estoy mintiendo a nadie. Estamos en el 45 de la segunda parte. Van a mostrar el tiempo añadido. Somos recién ascendido. Esta es la quinta jornada y estamos ganando 2-5. Fuera de juego. Ojo que viene Luis Suárez. Peligro, peligro, peligro. Luis Suárez. Al palo y fuera. Fuera de juego, fuera de juego. Era fuera de juego, pero ni aún así ha entrado. Digo, 2-5, eh. Quinta jornada, que esto acaba de empezar. 2-5 en Almería en su casa. A mí me lo dicen de verdad la semana pasada y no me lo creo. Venga, viene Villahermosa, viene Villa, viene Villa, Villa, Villa. Villa para Suero. Suero con ventaja, la puede poner el balón algar. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que ha estado a punto de llegar. Ha sido calatrava y mira que me hubiera gustado que la hubiera enchufado. Se ha tirado ahí de media tijerita y no ha entrado de milagro. Y aplaude el público de Almería a la jugada del Castellón. Viene la pelota ahí para que chuten a portería. Y ahí la palomita para la foto, para Gonzalo Cretaz. Falta un minuto. ¡Final! ¡Final del partido! Ha ganado el Castellón 2-5. Pitada impresionante del público que todavía resta aquí en el estadio. Para los jugadores de la Almería se abraza Rubi. Con Dico y Röder, que debe estar el hombre súper contento, se marcha ya a saludar al colegiado del partido. Un titular de la victoria, Alejandro. Le hemos metido 5 a un portero que abre 8 kilos. Luis Pastor, un titular antes de la pausa. No me lo podría imaginar viendo la primera parte. Muy bien. Bueno, pues de Miguel dos votos. Luis Pastor, que le ha dado el voto a Raúl Sánchez. Luis, gracias por estar ahí. Supongo que habrás disfrutado igual que nosotros. Así que abrazo fuerte. Nos vemos el jueves, ¿vale? Bueno, pues por ahí está Luis. Se da por saludado. Y a vosotros. Gracias por estar al otro lado. Aquí hemos estado en Almería. Lo hemos disfrutado. Noche histórica para el Club Deportivo Castellón. 2-5 y la verdad que tenía ganas, ¿eh? Hoy no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Lo van a notar los pulmones, pero me da igual. Que pase el siguiente. ¡Hasta la próxima!